Música El miércoles 26 de abril visitaron nuestra universidad dos académicos colombianos que realizaron durante toda la jornada diferentes conferencias y conversatorios. Estas actividades fueron organizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Política y Territorio. Charlando un poco sobre qué hacíamos, les contamos qué hacemos del CPIT. Es una agenda larga, dura todo el día. Estamos realmente muy contentos porque encontramos dos personas muy interesadas en conocernos y se ha generado un interés mutuo que probablemente derive en el corto plazo en acciones entre las tres partes. Son distintas universidades de Medellín con las que hemos construido lazos en los últimos años. El año pasado fuimos invitados por el Colegio Mayor de Antioquia a visitar su universidad y conocimos otras siete universidades colombianas y constantemente tenemos intercambios entre académicos en distintas áreas, estudios latinoamericanos, el tema del ingreso, la inclusión y la permanencia de los estudiantes universitarios, en los temas de ingeniería ambiental o gestión ambiental y por eso hemos tenido la oportunidad de invitar a estos colegas para que nos visiten, tanto a nuestra universidad como a otras universidades del conurbano y allí tener estos encuentros. El compartir algunas experiencias, algunos saberes que tenemos y unas buenas prácticas en cuanto al área de interculturalidad, que es una nueva propuesta que estamos haciendo para comenzar una reflexión para que esa internacionalización de la educación superior pueda tener una propuesta distinta que nos permita encontrar los pueblos de Latinoamérica, que nos permita saber y reconocer que las otras culturas tienen algo que compartir conmigo, con mi cultura y yo con ellas. Y asimismo vamos a estar reunidos con algunas personas del área de lectoescritura, compartiéndole una propuesta también que creemos que es valiosa para transformar las prácticas en el aula en cuanto a este saber específico. En esta mañana, en una reunión muy interesante con los colegas colombianos, trabajamos sobre el pasaje entre la idea de internacionalización de la educación superior a la idea de la interculturalidad. Pasar de pensar la movilidad, del intercambio de estudiantes a una idea de de qué manera nos nutrimos mutuamente en el encuentro entre experiencias universitarias de distintos países. Esta es la primera vez que estamos aquí en la universidad y estamos realmente complacidos, sorprendidos y no son solo palabras de cajón, sino que en la discusión, el nivel del lenguaje, el tipo de lenguaje, el texto que se puede leer, dan cuenta de ello. Y también el tema que por supuesto no puede faltar viniendo de un colombiano, de dos colombianos que vienen del área académica, es el ambiente que se vive en el posacuerdo en mi país y lo que ha sido el conflicto y un poco las raíces que dan origen a ese conflicto.